Un dolor, vivir el verde y negro como un... Ahora sí, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí estamos. Casi llego tarde por culpa de... No, por culpa de nadie, por culpa mía, pero digo... Me quedé a mirar, estaba mirando del Potro, toda la mañana mirando tenis. Creo que ahora no hay fútbol, había un parque amistoso, pero... Previo al Mundial, que ya en 15 días, Chicago, Argentina ya va a estar jugando el primer partido del Mundial. Yo no veo la hora que termine el Mundial, no que empiece, que termine. Porque evidentemente si termina vamos a estar mucho más cerca de arrancar el campeonato que más nos gusta, el que más disfrutamos, el que ya estamos extrañando demasiado. Sí, el último no lo disfrutamos tanto, pero bueno, es el campeonato que queremos todos, ¿no? Y bueno, cuando arrancamos este programa, ya por el 12 de mayo, creo, decíamos que faltaban tres meses para arrancar el campeonato. Ahora estamos a dos meses y piquito. Entonces cada sábado que va pasando es como que se nos va haciendo más llevadero, como que estamos más cerca y por supuesto que lo disfrutamos. Hoy tenemos un programa bárbaro con muchas notas. Después está la inauguración de la cancha número uno del Poli, que vamos a estar. La verdad recibí muchos comentarios por la nota del Mingo Jesús, que se emocionó. Y realmente fue tan sincera su emoción que evidentemente no solamente nos conmocionó a nosotros, sino también a mucha gente que estaba escuchando. Hoy aquí, hoy aquí en este programa, antes que termine este programa, usted se va a enterar si Cristian Gómez va a seguir en Chicago o no. O por lo menos le vamos a contar las razones verdaderas, la que ninguno tiene huevos para decir, o la que ninguno se anima a decir, vamos a decir, de por qué Cristian Gómez todavía no cerró el contrato. Más allá de que toda temporada, siempre cuando arranca, Cristian Gómez es el último que arregla. Acá vamos a contar la verdad. Hoy vamos a contar aquí en AM1290, de aquí a que finalice el programa, que es enganchado, porque aparte hay tres notas para disfrutar. Pero hoy se va a enterar, o por lo menos va a saber la verdad, del tema Cristian Gómez. Ayer me contaron que le preguntaron a Perazo qué opinaba sobre la continuidad de Cristian Gómez y él dijo que sea lo mejor para el club. Es una respuesta media ambigua, pero me parece que encierra un montón de cosas. Después lo vamos a estar comentando. Por supuesto que vamos con el frío que hace, igualmente vamos a estar en el Polideportivo para filmar un poco para nuestra página, para esto de Chicago. Aquel que le gusta el fútbol infantil, antes de saludar a mis compañeros, le digo que también mañana vamos a madrugar porque Chicago juega con River en AFA, en infantil, y juega con Racing en Liga, todo en el Polideportivo como para disfrutar. En River, por ejemplo, en la categoría 2006 juega Echeverry, ese chico que salió en ESPN, que lo quiere la Juventus, dicen que es tremendo. Pero la 2005 de Chicago tiene un equipazo, que va a ser la novena del año que viene. Así que aquel que le gusta el fútbol infantil o que le gustan los juveniles, el fútbol es juvenil, ¿no? Mañana se levanta tempranito, a las 9 arranca la 2005. Usted me va a decir, domingo, me vas a romper las pelotas, domingo a las 9 de la mañana. Bueno, yo le digo, vale la pena hacer un esfuerzo, levantarse con este frío e ir a ver a los pibes de Chicago porque va a ser un partidazo. Bueno, saludo primero a nuestra estrella. Bueno, siempre lo digo y además cuando camino Mataderos, que últimamente y afortunadamente por otro lado, al haber un poco más de laburo, por lo menos en mi rubro, no toda la gente la está pasando bien, cuando camino por Mataderos, qué bueno que fue la incorporación de Carlitos Vini, qué bien que se complementa Carlitos Vini con ustedes, es la cuota de experiencia y realmente lo siento así, lo digo siempre, no para quedar bien porque no necesito. Sí, no lo toques porque no lo digo para quedar bien y él lo sabe, lo saluda a nuestro locutor, nuestra voz comercial y como bien dijo Diego Chávez, la voz de Chicago, el señor Carlitos Vini. Bien, buenas tardes, senor, de placer estar, te agradezco todo lo que decís, todo lo que me... te digo más, tengo un amigo, muy amigo, me llamó la noche por teléfono y dice que me querés demasiado, yo tengo miedo. Sí, por la verdad. Ya está a altura Carlitos. ¿Y qué es eso? Ya, qué es eso, dicen que prueba y... No vuelve. Ah, no vuelve, ¿no? No vuelve. No se lo hagamos en intento. No vuelve, no. No, gracias por todos los demasiados conceptos, te los agradezco muchísimo a vos y a todos. ¿Quién fue? Es el micrófono, ¿no? Es el micrófono. Una cosa importante, te quería decir que el otro día, perdóname, estuve viendo un programa televisivo a la noche de última y apareció un amigo nuestro, un amigo del club, Omar Lavieri. Sí, gran periodista. Gran periodista, el programa se llama Código Político, lo hacen Blanc y Eduardo Mandercoy, y salió él con una corbata verde y negra. Sí, es verdad, lo vi en Twitter, lo vi en las redes sociales, que iba a ir a un programa, no sabía que era ese programa, pero que iba a ir con la corbata de Chicago. Entonces le preguntaron, dicen, no, es el club de mis amores, ta, 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 ta. Bueno, en verdad me quedé pegado al programa, hasta que a ver si decía algo más, no dijo nada más, pero importante lo que expresó. Sería, ahora Carlitos me da el pliegue de saludarlo a Lucas, ¿estaría bueno en esta previa del comienzo del campeonato en agosto tener una charla con Omar Lavieri? No, no hay ningún problema, lo que estamos enseguida. Sí, la semana que viene podemos echar una charla. Sí, 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 voy a tratar de ubicarlo, a ver qué... Sí, vamos a tener una charla con Omar Lavieri. Los saluda el señor Lucas Crisafuri, que está a mi izquierda. ¿Cómo va, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, Casca. Hace, como decías hace un ratito, ¿no? Desde el 12 de marzo que volvió este ciclo, mayo, que volvió este ciclo, con la presencia de Carlitos Vini, que cuando dijo la experiencia se rió, no sé por qué. Sí, no sé por qué. Pero sí, es verdad que está el grupo renovado, con muchas incorporaciones, tanto aquí como también en el campo de juego, cuando sean los partidos, y tenemos un programa con... También además de Cristian Gómez y lo que va a ser, esa frase de Perazo, lo mejor para el club, fue creo que en solo ascenso que la dijo, por eso se tuvo tanta repercusión la frase, porque es un tanto ambigua, no dice mucho sobre la continuidad o la no continuidad. Pero dice mucho también. Al mismo tiempo dice mucho y también tenemos información sobre los posibles refuerzos, que también se está hablando, y que hasta hoy en el momento los nombres ilusionan. Si se pueden concretar, ya es otro tema, pero los nombres ilusionan, los nombres dan una cierta seguridad para encargar el campeonato, que más allá de aspirar a estar arriba, hay que sacar puntos como sea. Chicago necesita jugadores de experiencia. Yo no sé si nombres, rutilante no quiero decir porque me trae malos recuerdos, pero digo, nombres estrellas, jugadores que marquen la diferencia, porque Chicago no los puede pagar. Pero sí se pueden traer jugadores importantes para la categoría. De hecho, yo ponía en las redes sociales, porque Chicago está apuntando bien por los nombres que sé que se están manejando. De hecho, me dijeron que el delantero ya cerraron la fe, ya cerraron, casi se pusieron de acuerdo, estaban discutiendo, me parece, o algunos cambios de opinión con relación a lo que va a cobrar por gol, que también es un poco el sueldo, aunque está un poquito separado. Son las famosas primas que se le dicen. Que tampoco es prima, es un premio, diría. Es un premio que suma al sueldo mensual, sobre todo cuando es un goleador, y que previamente promete o uno extiende que puede aportar muchos goles, y el delantero lo usa, lo utiliza para decir, bueno, está bien, ese sueldo está bien, pero además, o el propio dirigente lo ofrece, porque el dirigente juega, dice, bueno, yo le doy tanto, y le doy tanto por gol. En cambio, si me hace muchos goles, le voy a tener que dar más plata, pero evidentemente, si me hace muchos más goles, seguramente Chicago va a estar en una posición más arriba. Ese pequeño premio lo tenía el contrato de Leónel Núñez, que obviamente no lo pudo utilizar, porque no hizo goles. Núñez me dijeron que rescindió el contrato ya, ya rescindió Núñez, y me dicen que ya no pertenece a Nueva Chicago, es una buena noticia. Yo charlando hace una semana con el presidente, me dijo que de alguna manera Núñez se iba a desvincular, porque, por supuesto, Chicago no quería contar con él, el propio técnico se lo dijo personalmente. A otros dos jugadores también. Sí, a Franco Quiroga y a Leandro Gioda, que van a seguir entrenando, porque el contrato es hasta el 30 de junio, y, por supuesto, legalmente, si no cierran con otra institución, van a tener que seguir perteneciendo a Chicago, y van a tener que seguir jugando con la camiseta, no jugando, pero entrenando, hasta el 30 de junio, porque el contrato lo dice así, salvo que haya un arreglo, se pueda liquidar antes, pero, evidentemente, estarán esperando alguna resolución de los jugadores, que también deben estar esperando, ahora que saben que no van a seguir en Chicago, la posibilidad de continuar en otro lado. Eso es importante. Yo digo que los jugadores que se están apuntando, está bien, por lo menos lo que uno entiende, lo que sabe, o lo que va escuchando, los jugadores que se están apuntando, me parece que va bárbaro, el 9 me parece interesante. Por lo pronto, todos los jugadores son de la categoría, que conocen la categoría, algunos con paso en primera división, y me parece que Perazo ahí le está apuntando bien. Veremos dentro del presupuesto, recordamos que acá el presidente dijo que se iba a duplicar el presupuesto del año pasado, que fue de 900 mil y pico de pesos, no llegaba al millón, y ahora estaremos rondando los 2 millones de pesos. Por los jugadores que me dicen que van a llegar, por los números que se están hablando, a mí me da la sensación de que Eva se va a incrementar un poquito más de esos 2 millones de pesos, porque entre 6 y 8 jugadores son los que finalmente van a terminar llegando. A eso también hay que agregarles los que se van a quedar, los que finalizan su contrato ahora el 30 de junio, de los cuales algunos vamos a charlar esta tarde, para ver si el técnico ya a algunos les dijo que sí, y veremos si se ponen de acuerdo con la comisión directiva y cierran la parte económica, van a seguir siendo jugadores de Chicago. Aparentemente tengo entendido que el 9 no queda. No, bueno, es un buen dato el que me aporta Carlito, porque si Gabriel Ábalos no va a seguir, yo tengo la misma información, que el número 9, que el paraguayo Gabriel Ábalos no va a seguir en Chicago, por eso se están buscando dos puntas, un 9, 9, 9, un clásico número 9, que de hecho lo es, el que se está apuntando y el que dicen que ya está a punto de solucionarlo, de que las diferencias económicas ya casi se zanjaron y podríamos decir que en la semana que viene seguramente firme, y el otro también es un punta que tuvo muy buen año, que tuvo muy buen año, pero que también puede jugar de punta clásico número 9, y también puede hacerlo por los costados. Entonces, ante la llegada de esos dos jugadores, el técnico preferiría, preferiría que Gabriel Ábalos no continúe en el club. Bueno, ahí Chicago se sacaría un sueldo importante también, porque Gabriel Ábalos, a pesar de no haber rendido y haber convertido algunos goles sobre el final, tenía un sueldo de un delantero importante, que hoy Chicago se lo está derrando, y que prefiere dejar afuera el paraguayo Ábalos para traer e incorporar otro que prometa mayores beneficios. ¿Se dará después? No sé. A mí me parece que los dos delanteros que se están apuntando, yo los traería tranquilamente. Después uno siempre se dice, pero este jugador también se decía que iba a andar y no funcionó. Bueno, en la previa uno analiza, nadie tiene el éxito asegurado ni garantizado. Uno dice, bueno, apunto a este, a este y a aquel. Todos los indicios dan que son buenos jugadores, que son buenos refuerzos. Después veremos si se adaptan a la camiseta de Chicago, si veremos si les va bien. Hay un montón de cosas que pasan en el medio que uno no las puede saber, porque si no, de antemano, si se supiera qué jugadores van a rendir, el 100% asegurado, uno los traería sin ninguna duda. Pero bueno, yo creo que los jugadores que está apuntando Chicago, está apuntando bien. Veremos qué va a pasar con Alan Minaglia, recordamos que acá charlamos con el doctor Andrés Greco y nos dijo que se tiene que recuperar y que todavía tiene dos, yo diría, tres meses más, así que no va a arrancar como arquero suplente o como arquero titular. Y por supuesto, veremos si Chicago, o Perazo, yo tengo entendido que se va a ir a buscar otro arquero, para ver si lo acompaña Requena, que tampoco está asegurada su continuidad, porque de hecho su contrato finaliza ahora el 30 de junio. El técnico lo quiere, veremos qué va a pasar con la parte económica y su renovación. ¿El contrato de Minaglia termina también el 30 de junio? El contrato de Minaglia termina el 30 de junio, me parece bien. ¿Y si está lesionado, se tiene que hacer una prórroga o se tiene que renovar? Se renueva automáticamente, cuando uno está lesionado, se renueva automáticamente. Por lo pronto, eso debería suceder. Por eso mismo. A mí me dijeron que hay un club de la B metropolitana que lo quiere. A mí me comentaron lo mismo. Sí. Y que mucho tiene que ver el presidente de AFA. Vamos a ser claros, Barracas Central. Así es. Sí. Barracas Central. Recordamos que a Minaglia, a Chicago lo trajo Nanía. Y hoy Nanía es el técnico de Barracas. Así es. Entonces no sería nada descabellado que a la Minaglia, buscando continuidad, es un arquero que no ha tenido mucha suerte en Chicago, lamentablemente, porque cada vez que se decía que iba a ser el arquero titular, arrancó el campeonato como titular, después tuvo una lesión, una enfermedad, creo que fue, si no fue peritonitis o algo así similar, que lo dejó afuera, perdió el puesto, apareció Requena y se quedó con la titularidad. De hecho, cuando Requena empezó a tajar, sus muy buenas actuaciones hizo que Arguello en ese momento lo confirmara como titular y a Minaglia lo relegara y lamentablemente nunca más pudo volver a ocupar su lugar de titular. Y por supuesto que todos los arqueros quieren atajar, quieren tener continuidad y evidentemente Minaglia, si no la tiene en Chicago, la va a buscar en otro lado. Evidentemente que sí, además va a tener las posibilidades abiertas. Sí, si tiene la posibilidad de ir a un club, aunque es de una categoría inferior, pero sabe que va a atajar, evidentemente va a tener continuidad, va a estar en un club que va a cobrar, por lo menos hasta que Tapia sea presidente, creo que va a cobrar, después veremos. ¿Le da más exposición? ¿Una vidriera también? ¿Pese a bajar de categoría le puede servir después más adelante para despegar nuevamente? Sí, yo digo que a mí me da pena porque a la Minaglia me parece un muy buen arquero y me parece un muy buen pibe, además es una buena persona, buena gente, entonces se combinan las dos cosas. A uno le daría pena, pero por otro lado también entendería que si no juega, tenga la posibilidad de alejarse y de jugar en otro lado. Las lesiones lo marginaron mucho. Sí, y en momentos claves. Así es, cuando lograba ganarse el puesto, tenía una lesión, una recaída que lo hacía perder terreno en la carrera para ocupar el arco chico. Sí, totalmente, así que veremos qué pasa. Nosotros vamos a ir a la tanda porque hay una nota que se nos retrasó un poquito, pero que por supuesto la vamos a tener. De acá nos vamos a ir al polideportivo para ver la inauguración de la cancha número uno del poli precisamente. Hay una promoción como que si usted va a las 5 de la tarde, ahora después de la tanda se la vamos a decir. Nosotros la acabamos de publicar en esto en Chicago, en nuestra página, para que por supuesto el que se hace socio puede, llevando a otro que se haga socio, puede practicar una disciplina gratis. Por un mes. Muy buena idea. Muy buena idea. Es una forma de... De acercar a la gente. Claro, de acercar a la gente y motivarla, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Bueno, antes de ir a la tanda adelantamos un poquito la nota y me parece que vale la pena porque vamos a charlar para mí, yo no sé si llamarlo, la revelación del campeonato, estoy hablando de este año, de este campeonato que pasó, si vamos a hablar de la consolidación de alguien que uno veía que en inferiores sabía que podía explotar y que podía dar lo que dio y yo creo que todavía le falta muchísimo para dar. Estamos hablando de Facundo Mater y vamos a charlar un rato con él que debe estar ya terminadas las vacaciones, vuelto a entrenar y ya pensando en lo que va a ser por supuesto el año donde deberá consolidar y deberá firmar todo lo bueno que hizo en este año 2018 y también el 2017. Hola Facu, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van a todos? Bien, bien, todo bien. Nosotros bárbaros y ahora imagino que te habrá pasado en las vacaciones o cuando terminó el campeonato después de haber sufrido tanto en caballito, no sé en qué momento, pero en algún momento de esas vacaciones o después de relajarse y de quedarse en la V nacional, ¿hiciste algún balance de lo bueno que habrá sido este 2018 para vos? De haber sido una revelación, yo creo que fuiste una revelación. No, sí, como vos bien decís, en lo personal yo, bueno, me quedé muy contento y como también hablábamos antes yo estaba, bueno, caliente porque yo no podía, o sea, estaba bien en lo personal pero en lo grupal no se veía reflejado, ¿entendés? Y eso a mí no me servía mucho porque yo puedo andar bien como está diciendo vos pero yo también quería que le vaya bien al grupo, obviamente y no se nos dieron los resultados pero bueno, por suerte nos salvamos y pero bueno, ahora como también decís sirve todo lo que hice. Facu, yo no sé en su momento cuando a uno le, siendo un jugador del club como lo sos y le toca la oportunidad de debutar con antecedentes de uno que te ve en inferiores y mucha gente que dice, mirá, mirá que Mater anduvo muy bien y cuando uno debuta en primera los objetivos principales no solamente primero debutar, sacarse ese peso de encima, esa ansiedad, poder hacerlo, hacerlo de buena manera y después ir de a poco ganando minutos para consolidarse. Le digo, ahora que estás un poco más consolidado imagino que el campeonato que viene ya te propones o seguramente te propones algo más ambicioso, ¿no? Tratar de ser titular, tratar de tener más minutos. Sin duda, yo la verdad que bueno, yo lo hablo siempre con mi familia, con mis amigos, yo no pensé que esto iba a pasar tan rápido, viste, de bueno, de debutar en primera, de que ya mucha gente hable de mí, de que mucha gente me hable, de que pasan todas estas cosas y bueno, como siempre te dije, yo siempre traté de aprovechar las oportunidades y una vez aprovechado, bueno, seguir de la misma manera y ahora pensar en cosas más grandes que hacen, como siempre. ¿Y qué hablaste con Walter Perazos? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con él, de saber, me imagino que cuando uno termina un campeonato y tiene un técnico y arranca un proceso con tanto tiempo como es este, saber que va a seguir el mismo cuerpo técnico debe ser un beneficio o algo a favor, ¿no? Sí, 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 obviamente. Sí, pues yo había hablado antes de irnos de vacaciones con Walter y también había hablado con el profe, con el solte de campo y bueno, y como bien decís, estamos contentos, estamos más tranquilos ahora que volvemos a las vacaciones, estamos más relajados y nada, pero después no hablé nada, no hablé nada importante. Buenas tardes Facu, Lucas te habla. ¿Cómo va Lucas? ¿Todo bien? Todo bien. Más allá de que terminó hace dos meses un poquito más el campeonato, no tuvimos la oportunidad de preguntarte cómo fue sacarse ese peso de encima de mantener la categoría, pese a que vos arrancaste dos partidos antes, justo te lesionaste y llegaste con lo justo a jugar en caballito. ¿Cómo fue sacarse ese peso de encima para arrancar de la mejor manera esta temporada nuevamente en la B nacional? Y bueno, para mí fue la verdad que algo importantísimo tanto para mí como para todos los otros. Yo no quería que en uno de mis primeros torneos que juego nos vamos a la B, la verdad que iba a ser horrible, yo más taticado que lo quiero un montón que fue ahí desde que inicié mi carrera futbolística y sería lo peor que me fue de haber pasado, pero ahora más relajado hablándolo con toda mi familia, yo la verdad que no lo podía creer. Es que mismo cuando me voy a dormir a la noche yo al otro día siempre me levantaba a las 8 de la mañana a la hora que estaba de vacaciones me levantaba a las 12 y digo, ¿qué pasa? Y mi viejo me decía ahí, está relajado, me dice. Y es verdad, es una boludez pero puede que pase por eso. Se dormía poco, Paco. Se dormía totalmente relajado. Se dormía poco en esos últimos días, ¿no? Y no se podía dormir, yo la verdad que no, se ve que no podía dormir. Pero bueno, ahora estamos más relajados, más alegres, en los entrenamientos mismos se nota, es otra cosa. Y Facu, creo que no lo habrás disfrutado, ¿no? Pero imagino que ahora como te pones a hablar con tu familia y por ahí tenés tiempo para pensar otras cosas y como bien decías que los entrenamientos son de otra manera, digo, qué importante haber sabido, ¿no? No sé cómo lo viviste esa semana previa en la que se hablaba qué importante será que Facundo Mater esté bien y llegue para el último partido con lo que se juega a Chicago. Digo, con tus pocos partidos, con todo lo que significa llegar a primera división, que todo el mundo Chicago esté diciendo ojalá que Facundo Mater llegue al último partido porque nos vamos a necesitar. Digo, de pasar a ser un pibe del club que tiene la posibilidad de jugar su primer partido a ser casi indispensable para el equipo. ¿Lo viviste así, lo sufriste así o no tuviste tiempo por todo lo que se jugaba? Mirá, yo no te voy a mentir. La verdad que esa semana yo traté y no abrí las redes sociales porque viste que a veces la gente puede decir cosa buena, cosa mala, entonces yo traté de no meterme mucho. Pero sí, mucha gente que por ahí me cruzaba, amigos del barrio, todo, y la verdad que era importantísimo para mí todo el apoyo. Y otra cosa que yo sabía es que yo contra Ferro iba a volver. Estemos o no estemos peleando por algo. Yo se lo había dicho a Ariel el 15 óleo que yo a la última fecha quería llegar. Él me decía no, 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 vos no llegás, vos tenés que descansar, vos tenés que descansar, pero bueno, cuando las cosas se dieron así ya hasta él me decía que tenés que ser a Ferro. Y sentís, sí, y sentís, Facu, la importancia que tenés dentro del equipo, digo, te sentís así importante, lograste, no sé si darte cuenta porque evidentemente uno dentro de la cancha siempre se siente importante, imagino, pero digo, sabiendo la necesidad que tiene Chicago de tener un Facundo Mater, un jugador que va por afuera, que desequilibra, que marca la diferencia a pesar de ser tan joven. Y yo creo que, bueno, como todos, yo soy un jugador importante, pero todos no somos adentro del equipo, todos tienen sus virtudes y tratamos de dar lo mejor dentro de la cancha, todos con lo mejor que puede dar cada uno. Y como vos decías, yo soy un jugador veloz y hoy en día por ahí no hay muchos, en la V nacional mismo no hay muchos, y bueno, tratamos de aprovechar eso todo el equipo. Y Facu, más allá de que ya dijiste que tu aspiración para este año quizás es ser un poco más importante, más titular y no salir tanto del equipo, ¿cómo pensás que se viene el torneo para el equipo en conjunto? ¿Cómo, cómo? Disculpame, pero no te he escuchado la última pregunta. ¿Cómo crees que se viene el torneo que viene para el equipo en sí? ¿Cuáles serían los objetivos? Sí, mirá, yo te digo, mi objetivo es ascender, yo el día, si me tengo que ir a Chicago algún día, yo quiero ascender al equipo, pero bueno, más o menos ahora todos estamos pensando lo mismo, pero recién estamos volviendo a la vacación y vamos a ver cómo se va a hacer todas las cosas. Facu, vos tenés el contrato con Chicago, firmaste tu primer contrato que es el que dura o ya tuviste la posibilidad de renovarlo? No, no, yo firmé mi primer contrato nada más, firmé por tres años, firmé el año pasado, así que todavía tengo para rato. El contrato es el contrato mínimo, ¿no? El primero. Claro, sí, sí, el que lo hacen a todos los chicos inferiores. Perfecto, perfecto. Bueno, Facu, la verdad que primero queríamos felicitarte como siempre, ahora que estamos más relajados, que se puede hablar de todo, bien lo decías recién, te levantabas a las 8 casi sin dormir y ahora te levantabas a las 12, bueno, ahora no porque volvieron a los entrenamientos, pero en la vacación uno se pudo relajar y te sacaste ese peso de encima. Digo, acá lo decía Perazo hace 15 días, cuando charlaba con nosotros, digo, toda esa experiencia de pelear el descenso, la incertidumbre, los nervios, la bronca, el no dormir, digo, imagino que fue ganarse dos o tres años de experiencia en un curso acelerado, ¿no? Sí, sin duda, como vos recién decís, pero bueno, vamos a tratar de ahora este torneo empezar a sumar ya de entrada y no pasar por todo lo que pasamos en este torneo, que sirva de experiencia. Facu, te quiero agradecer y bueno, le mandamos un mensaje a los dirigentes también, ¿no? Si Facundo Mater tiene un contrato bajo, digo, es el momento con todo lo que dio de reforzarlo un poquito, ¿no? Digo, vamos a dar una mano a Facu acá, ya que estamos en la radio, le tiramos un centro porque se lo merece, se lo ha ganado y bueno, a ver si podemos charlar con algún dirigente, vamos a refrescarle, a tratar de retocarle un poco el contrato a Mater que se lo ha ganado adentro de la cancha. Facu, como siempre, muchas gracias, saludos a la familia que siempre te banca, que siempre está en todos lados y siempre, y te agradezco la nota y siempre ser tan gentil con nosotros, ¿eh? No, no, bueno, yo dejame mandar un saludo también como vos recién decías a toda mi familia, a mis amigos y bueno, a mi novia que están siempre bancando, a la abuela y a la espada. Ese noviazgo sigue firme, ¿no? A la novia primero que todo, Facu. Siempre. Está muy bien, está muy bien. Ahí está, me parece bárbaro. Un abrazo grande, Facu. Un abrazo grande para todos y saludos. Chao, papá. Evidentemente es un muchacho que tiene mucho, mucho futuro. Mucho, pero mucho futuro. Sí, yo creo que es el momento de retocarle un poquito el contrato. Eso es para tener, para tener cuidado por alguno que pueda poner el ojo en Máteres y decir, mira, este pibe, contrato bajo, desequilibra, es importante tener equipo. Máteres se juega a vender en el momento muchas águilas, esto lo pongo entre comillas, de representantes, cuando él estaba por firmar su primer contrato, pululaban por el club y tratando de convencerlo de que vení conmigo prácticamente que le prometían que iba a jugar en el Real Madrid. ¿Vio cómo son los... Hay muchísima, muchísima gente que camina alrededor del club, ya los jugadores así. Es más, algunos representantes dicen, no, no, firmá conmigo porque yo soy amigo de tal dirigente. Pasa, ¿eh? Hay amigos. Y amigos, veo que son amigos de dirigentes que creen venir de afuera y sin embargo después mándanos. El mismo dirigente te manda al representante y el representante después te dice, no, quedate tranquilo que yo soy amigo de Juan Pérez y si soy amigo, ¿dónde querés jugar? ¿En Chile? ¿Dónde querés jugar? ¿En México? ¿Dónde querés jugar? ¿En Europa? Yo te... Vos firmá conmigo que a los tres meses estás jugando en Europa. Buen dirigente, Juan Pérez. Sí. Buen amigo también. Sí, Juan Pérez. Muchos que viajan a Rusia. Por eso, cuidado. Facundo Mater, por suerte, tiene una familia de primera, tiene el hermano que además es abogado. En algún momento yo le dije a Federico Mater, su hermano, le digo, no, no se necesita representante para... Una pequeña sugerencia le dije, ¿no? no se necesita representante para firmar primer contrato. Y vos sos abogado, le digo. Qué mejor que vos, siendo un profesional y el hermano de hacerte cargo del destino futbolístico de tu hermano, ¿no? De Facundo. Que, por supuesto, yo creo que este va a ser el año de Facundo Mater. Me parece que va a terminar explotando, ojalá que así suceda. Y que en algún momento también tenga la posibilidad de emigrar, porque económicamente a Chicago le va a servir. Y porque Chicago en ese momento tiene que pensar también en seguir sacando Facundo Mater, ¿no? Renovarse. ¿Para qué? Hoy se va Mater, mañana vendrá otro Mater, y así otro Mater. Y es la forma de retroalimentarse en equipos donde nos sobra la plata, ¿no? Evidentemente que sí, es un club que está en busca de algo importante, y yo creo que este chico está dentro del grupo que puede dar un salto espectacular. A mi forma de ver el fútbol. Sobre todo también como... Porque el otro día, contra Ferro, el ratito que entró... Marcó diferencia. Marcó diferencias. Y no estaba al 100%, Carlitos. No, 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 yo sabía que no estaba al 100%. Por eso uno que de afuera ve cuando entra un jugador y uno lo ve, como bien decía Carlitos, ¿no? Uno está mirando un partido y entra tal, y dice, ves que este pibe algo diferente tiene. Tiene. Algo diferente tiene. Y entonces me parece que si no pasa nada raro, Facundo Mater, el 2018 y 2019, además de que será importante para el equipo, me parece que será definitivamente el despegue, ¿no? Que se lo merece además, porque es un buen pibe y es un gran jugador de fútbol. Pensar que algunos dicen, no, no está para jugar de chiquito, no puede jugar. Algunos que después se la dan que saben mucho de fútbol, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a la tanda, y reforzamos, aquel dirigente que está escuchando, es un retoque para el contrato de Mater, gana 2,50. Ni siquiera le aumentaron el 15% de Macri, la paritaria de Macri, que dijo el 15%, veo que ahora no la quiere subir, bueno, ni siquiera el 15% para Facundo Mater que se lo merece. 4, 4, 6, 2, 0, 8, 9, 6, 4, le pagamos a cada uno, 4, 4, 6, 2, 0, 8, 9, 6, en esto Chicago estamos, después nos vamos a ir al polideportivo, a pesar del frío, porque se inauguran las luces del polideportivo de la cancha número 1, es una gran fiesta, es un gran acontecimiento, y me parece que el que está del otro lado escuchando, a pesar del frío, se va, se toma un cafecito ahí lo de Marina, Marina con Nora, no sé si estará Nora o Tere, se toma un cafecito calentito y ve a muchas leyendas de Chicago, a los campeones del 2001, ve un partido, creo que pagando 2.000 pesos usted compra la camiseta y hasta tiene la posibilidad de jugar. Mirá que lindo también. Mirá lo que me pierde, lo que se pierde. Puede entrar unos minutos, Carlitos, a hacer la diferencia como mater. ¿Está para jugar? Como mater no creo, pero a mí me acuerdo. Pero yo le digo una cosa, si, si, e intentó jugar Leonel Núñez, últimamente, yo digo que cualquiera se puede animar ya, ¿eh? ¿Vio cómo? Filomeno fue presidente de Chicago, digo, cualquiera se anima a ser presidente. El otro día iba manejando, no vamos a la tanda, pero quería contar esto porque fue risueño, ¿no? El otro día voy manejando porque mi hijo chiquitito me dice, pa, quiero comer pizza de Cedrón. ¿Ah? Bueno, dale, y vio cómo son los hijos, uno por ahí, putea, le piden algo y agarra y se va. No tiene mal gusto igual, no, no, usted Carlito me entiende, ¿no? Sí, no, no. Cuando era chiquita usted salía corriendo. Y de grande también. Y de grande también. Y de grande también. Entonces, Y mi nieto no te digo más. Bueno, ahí ya deja cualquier cosa, ¿no? Ahí deja todo. Pero digo, iba manejando, vengo, tranquilo, día de semana, venía por Bragado, doblo de Martín Auregui Zamón, el que conoce Mataderos, Martín Auregui Zamón, tope cruzar al Verdi, agarro Artigas, muriendo, pego la vuelta, estaciono y bueno, compro y me voy para mi casa, dije, ¿no? Y cuando estoy llegando a Martín Auregui Zamón y al Verdi, vengo por Martín Auregui Zamón, distraído, no distraído, pero tranquilo, manejando, semáforo que se pone amarillo, rojo, freno, freno, Martín Auregui Zamón y al Verdi, puc, clavo los frenos ahí, bien, estaciono ahí, tranquilo, escuchando la radio. Y pensé que en un momento me distraje tanto con el semáforo en rojo que pensé que estaba en el cine. Sí. Pero, ¿qué película estoy viendo? Porque miré, estaba mirando, miré hacia un costado sobre el Verdi, llegando a la esquina, veo que hay una confitería famosa ahí, en el cine de Zamón y al Verdi. Entonces digo, ¿qué estoy en el cine? Porque, claro, me distraje, semáforo en rojo, tranquilo, tránsito. Miro hacia la izquierda y digo, estoy en el cine, pensé que estaba mirando la película del regreso de los muertos vivos. Porque, en serio, sinceramente pensé que, porque miro hacia la izquierda y veía, filo, Filomeno, Ribeiro y Hugo Serr. Me iban los tres caminando, digo, evidentemente estoy en el cine. Bueno, sacudí así la cabeza y evidentemente no estaba en el semáforo y realmente vi a Filomeno, a Ribeiro, con sus parejas, cada uno con sus parejas, mujeres, parejas, no me interesa, es una cuestión personal. Pero digo, los vi a los tres, dije, es el regreso de los muertos vivos. Pero no, estaba en el semáforo de Martínez, de Isamón y al Verdi. Mientras se queden por ahí, no vuelvo. Me agarró una confusión, porque mi hijo me dijo, trae la pizza. Y digo, ¿cómo puede ser? Si me dijo una pizza, estoy en el cine. No, no, estaba en el Verdi, Martínez, y vi a estos tres personajes que ahora me trajo a la cabeza pensando que Carlitos puede jugar si jugó Leónel Núñez y que cualquiera puede ser presidente si Filomeno lo fue. ¿No? Un recuerdo que me vino ahora que iba manejando en la semana. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, señor. ¿Pizza grande o chiquita? grande, grande. Está bien, entonces está bien, sos un buen padre. ¿Preguntamos los gustos o no? Grande, grande, y claro, diga que el banco está cerrado, porque casi tengo que pedir un préstamo para comprar la pizza de Cedro. 4-4-6-2-0-8-9-6, 4-4-6-2-0-8-9-6, tanda, tanda y volvemos, dale. Alerta 24, todo para la seguridad de su hogar, comercio e industria. www.alerta24.com Nuestro teléfono, 0800-222-3782. Para estar seguro, seguro Ciseta, que robará 356, Ciudad Madero. Heraría Mo, en Tapear, la luz de extensión, Bolón Sumere, 1189-4-4-4-2-9-3-9-1. Sanitario San Martín, gas, incendio, importador roca en calefacción, San Martín, 1673, Ramos Mejía. Achura, embutidos, tenemos repartidores y carcerías, Romar, directorio, 6001-4-683-4873. Parrilla, restaurant, Ranquiles Pampa, la razaba, 1.254. ¡Qué bien se come! Reservas, 4-635-5096. El Pomodoro, Pizzería Miguel, ¡Qué calidad! 4-656-8621. San Martín, 1.498, Ramos Mejía. Pinturía Casa Neri, Corrales 7018, Las Mejores Marcas, La Mejor Atención, 4-687-7110. Neumatense Dominio, Sociedad Anónima, Giralpa 12.621, Lomas del Mirador, una atención para gente de primera, asesoramiento a empresas. Heladería La Toscana, solo delivery, 4454-7086. En nuestro teléfono, también podés llamar al 1133-1084-42. Abierto todo el año, Helader La Toscana, donde vos podés saborear un excelente helado. Confitería San José, un prestigio en fiesta. Solo productos de primera calidad, alberdi y muriundo. La hora de comer es un placer, psicomatisma, tamper noviser, de carne, pollo, lechón. Holiden, 2903, come bien, come productos de noviser. En la República Materos, pizza, empanadas, pastelería Marcos, Eva Perón, 4993-4-635-6360. Canecería Paritón, se vio que carne, bronzumer y veresar fiel tapiales. Más de 40 años junto al barrio, restaurante Parrilla Los Cabritos, alberdi, 6159-4-686-3063. Todos los días, menú ejecutivo. Encendido Moscón y respeto, accesorios, la botella del automóvil, Moscón y 86, Lomas del Mirador. Fichetti y compañía, Ives Hogar, 0800-223-445, el agua pura de nuestro país. Más pollo, vendemos porque vendemos calidad. Más pollo, Lisandro de la Torre, 2091. Ferretería del Abuelo, electricidad, sanitario, herramienta, pinturas, Lisandro de la Torre, 1554. Nuestro teléfono, 3973-0564. Corralón de materiales Ruggieri, siempre junto a los clientes y a Chicago. Larrazábal, 3117. ¡No camine más! En Circuito 15 lo encontrará. Respuesto, accesorios, alberdi, 7267. Casa Sandra, ferretería, pintura, electricidad, San Martín, 1741, Ramos Mejía. Casa Brumer, respetos eléctricos, todo para el hogar y el comercio. Oliden, 1535, a pasos de alberdi. Tango Flet, la mejor agencia de mataderos. Fletes, mini-fletes, servicio de logística y mensajería. Teléfono 4-686-0575. Pedele Inmobiliaria, desde 1946 al servicio del barrio. Avenida Juan Bautista, alberdi, 7215, teléfono 4-686-2800. Frigo Mac, la carne que vos querés. Carne, cebollos, lechones, achuras. José Enrique Rodo, 6473, teléfono 4687-5239. MB Automecánica, mecánica en general, inyección electrónica, tren delantero, Honduras, 4503, esquina Salguero, Villa Insuperable. Apunto Bordados, todo tipo de bordados, gorros, remeras, 20 años de experiencia, teléfono 3-965-6802. Fábrica de bolsas de polietileno, Jopol, Polonia, 1345, Lomas del Mirador, teléfono 4655-1362. Esto es Chicago, esto es Chicago, esto es Chicago. es Chicago. Compartir un vino, compartir una emoción Llenar cualquier estadio, tragarse algún dolor Vivir el verde y negro como una religión Esto es Chicago 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 Bueno, seguimos en este programa Qué contento me pone después de hablar con Facundo Mater Con los pibes de Chicago Que terminan explotando y que terminan siendo importantes Mañana no se pierdan al fútbol infantil Ya lo repito, lo vamos a decir de acá hasta que nos vayamos A las 9 de la mañana juega Chicago con River Por AFA, es el debut de la zona más importante Donde Chicago se clasificó por cuarto en el consecutivo Y por liga Chicago juega con Racing Una jornada en el poli para disfrutar Yo sé que hace frío Pero mañana, levántese tempranito Vaya a ver la 2005 de Chicago Que da gusto verla Hágame caso a lo que le digo El año que viene va a ser novena Y yo sé por qué se lo digo ¿Local o visitante? Local, local En el polideportivo Yo me voy a tomar un cafecito Con Tere seguramente Con Marina ahí Y me voy a ver la 2005, la 2006 Seguro ahí en el polideportivo Bueno, vamos a charlar con el vicepresidente de Chicago El señor Rodolfo Block Hace rato no hablamos con Rolfi Y me imagino que él también Porque a veces también, ¿eh? Está los sábados, los domingos Está con el hockey Realmente Muchas veces perfil bajo, Rolfi Y hace años que está en el club Y siempre es un placer hablar con él Y vamos a saludarlo para charlar un ratito Con Rolfo Hola Rolfi, ¿cómo va? Buenas tardes Hola Casca, buenas tardes ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? Bien, todo bien Yo tranquilo Todo bien Esperando acá un ratito para ir ya para el poli Que hoy hay un lindo partido Con vieja gloria de Chicago esta noche, ¿no? Qué lindo, qué lindo No solamente por el partido Porque uno va a ver jugadores de hace mucho tiempo Jugadores que dejaron mucho por el club Sino también por el acontecimiento De tener una iluminada esa cancha Que tanto vemos los fines de semana jugando a los pibes Y que ahora mucho tiene que ver el senior Jugadores que, repito, han dejado mucho por el club Pero que la obra queda ahí No importa quién la haga Porque muchas veces Lo charlábamos con el Mingo Jesús la semana pasada A veces muchos se jactan Yo hice esto, yo hice lo otro Lo importante es que se haga y que quede, ¿no, Rolfi? Eso es lo lindo, ¿no? Que el club avance, que el club crezca Sí, realmente una gran obra del senior Ellos no tengan un lugar donde poder entrenar Un lugar propio Y de esta manera van a poder hacerlo en su club Y bueno, siempre es bueno que ellos estén en el club Y que le den vida al club Y que puedan estar cerca De venir a Chicago, ¿no? Yo digo, el otro día charlando también Dentro de la charla con el Mingo Jesús Decíamos La iluminación de la cancha número uno del poli Que se termine la cancha de hockey Algo que vos tenés mucho que ver Porque sé que hasta has puesto Mucha plata de tu bolsillo Para que eso en algún momento se logre Digo, va a revivir el polideportivo Yo siento que va a revivir Que uno va a llegar tipo 7 de la tarde Y ya con la cancha de hockey Que se logre Prendida Con la iluminación a pleno Si en ese momento da la casualidad Que está entrenando alguien En la cancha número uno Es como que no va a aparecer el poli Al que estamos acostumbrados Y bueno, ese es el sueño de uno, ¿no? Uno realmente en el club En mi caso personal Trabaja para eso, ¿no? Para que Chicago tenga vida, ¿no? Para que Chicago esté a pleno Lo del hockey va a ser muy importante Yo creo que vamos a duplicar La cancha de chicas Que tiene el hockey hoy en la actualidad Que es alrededor de 300 chicas Yo creo que vamos a llegar A tener más de 500 chicas Y si a eso le sumás Una cancha de fútbol iluminada Con jugadores de señores entrenando Ya estamos hablando de un club diferente Y bueno, yo creo que Es mucha la gente que quiere ver Un club diferente Un club realmente Con mucho más vida De la que hoy en Chicago tiene, ¿no? Rolfi, vos que sabés del hockey Porque de hecho tu hija ha jugado Y creo que juega todavía Y estás metido siempre en el hockey No solamente de Chicago Conocés lo que es la actividad Cambia radicalmente Que el club tenga esa cancha El césped sintético tan anhelada, ¿no? Sí, totalmente El cien por cien Sí, es otro club Creo que ni nosotros Tomamos conciencia De lo que va a hacer Chicago A partir de la cancha de hockey De césped sintético Cambia totalmente el club Va a ser un club De un club totalmente diferente Yo sé que a todos nos gusta el fútbol Todos estamos por el fútbol Y queremos a un Chicago Cien por cien fútbol Pero lo que nos ha pasado Con nosotros Con la suerte De poder tener el hockey En una Chicago Va a ser realmente maravilloso Que Chicago tenga Tenga una cancha De hockey sintético Va a cambiar internamente Al club de una Chicago Buenas tardes Rolf y Lucas te habla Hola Lucas, ¿cómo te va? Bien Más allá, como decía Casca Que siempre sos un dirigente Que más allá de que está el fútbol Como la prioridad O lo más visible del club Siempre te encargaste De las otras actividades Las que más que nada Se hacen en el polideportivo Sobre todo con esto del hockey ¿Tenés más o menos al tanto De cómo van las obras En la cancha del césped sintético? Y más o menos ¿Cuáles son los plazos Que se manejan Para una posible inauguración? Sí, realmente No va como habíamos soñado Las cosas no fueron como uno Realmente quiso quizás Que sean Fue un poquito más lento La lluvia complicó un poco, ¿no? La lluvia de mayo Complicó, el inicio complicó Hacer una cancha Con financiación No es lo mismo O sea Chicago logró que le financien La regresión de la cancha de hockey Cuando Todo el mundo que tiene hockey Pone la plata Y Y a los 60 días A los 90 días Tiene la cancha Nosotros tuvimos que tener La financiación Y Un par de cositas Dicieron que La cancha Se estira un poquito Pero calculamos que A ver Entre uno Un mes Un mes y medio Vamos a tener ya La primera etapa De la cancha finalizada Y Vamos a estar en condiciones De poner Ya la La carpeta del César Que es la última etapa De la realización De esta cancha Rolfi, recién hablábamos Con Facundo Mater Que para mí Terminó siendo una revelación Y que Siento Y estoy casi seguro No casi seguro Estoy convencido Que este va a ser el año de él Digo ¿Qué sufrimiento Y qué mochila importante Nos sacamos ese 30 de abril Con el gol de Valdunciel Como para empezar A relajarnos primero Por todo lo sufrido Y para pensar En que Hay que Hacer las cosas Bien y mejor Para no volver a pasar Por esa situación ¿No? Sí, yo creo que sí Y me incluyo Y me incluyo Yo creo que Nadie tomó conciencia De De lo que estábamos De lo que podía haber pasado Y ese gol de Chucky no entraba ¿No? Yo creo que Realmente Fue Fue Miragroso Y salvador Que Chicago Haya mantenido La categoría Este Bueno Gracias a Dios Así pasó Y Y sí Yo Tomemos conciencia Y realmente Ojalá Walter Peracho Este Y nosotros El gente No nos equivoquemos Y eso que es tan difícil Que es armar un equipo Si arme un equipo Competitivo Y Y Y no tengamos Que Que estar Sufriendo hasta el último momento Este El riesgo De perder la categoría ¿No? Sí Teniendo en cuenta Lo que fue Rondina Sé que vos Walter Mandarino En su momento También fue lo importante Para que en ese momento Llegar a Rondina Digo Y ahora Que se quede Perazo Rolfi Con tu experiencia De tantos años En llegada Y en comienzo De pretemporada Esta por ahí Un poco especial También Porque hay más tiempo Digo Es un paso a favor Es un arrancar Con el pie derecho Saber que el mismo técnico Que terminó Va a comenzar Esta nueva temporada Sí Totalmente Totalmente Sergio Rondina Déjame decir que Lamentablemente Llegó al club No en el momento No en el momento indicado Sí Coincido A veces pasa Tenés al técnico Pero no tenés Nada La El momento Para que ese técnico Explote Y ese técnico Es un buen técnico Coincido Coincido Sí Pero lamentablemente El momento del club El momento donde estaba El momento político Por el cual estaba pasando Creo que quizás No sería muy Muy bueno Andar en ese tema Pero bueno No era el momento Para que Un técnico Como Sergio Rondina Este indicado Hoy Hoy hubiera sido Hoy Hoy sería el momento Hoy sería Importantísimo Tener Un Sergio Rondina Como técnico Del club Este Pero igual Walter es un técnico De muchísima experiencia La tuvo La tuvo Genera No era nada fácil Ser técnico Estivado en ese momento No, no, no Tal cual Nosotros Llegamos a la última pesca Este Y Walter estaba Estaba Tranquilo Y era el que Internamente Yo creo que El equipo no se desesperó Y el equipo Mantuvo la tranquilidad Por el técnico De la Walter Kiraz Porque era lo que Él transmitía Si hubiéramos tenido Otro tipo de técnico O El técnico No hubiera sido Walter Si hubiéramos llegado A esas últimas fechas Rolfi Pocas veces Sobre todo Tal vez hay tiempo Eso juega a favor Lo hemos hablado Con el técnico Pero digo Pocas veces Se mantuvo Tan secreto El tema de los jugadores Uno Y creo que colabora Y me parece que es para bien Porque se habla tanto Después se elevan Las cotizaciones Pero uno Por lo que va Escuchando Por lo que va Averiguando Los refuerzos Son importantes Yo por lo menos Desde mi punto de vista Son importantes Lo que se está hablando Y de lo que se puede Llegar a cerrar No te voy a pedir nombres Porque evidentemente Está dentro De ese hermetismo Que coincido Y me parece lógico Pero Se puede decir Que algo está cerca Y que se va a firmar En la semana que arranca O todavía Se sigue negociando Y está dura la situación No Se puede Se sigue negociando Y está dura Pero vos Es que Hago una similitud Con Pancho Ferraro Ajá Y claramente Mirá Casi casi Similares características Con Walter Penal Yo me acuerdo Cuando Le decíamos Este arquero Y él decía No Borselle Este otro arquero No Borselle Le decíamos Un marcador de punta Y le decían No Pedro Le decíamos Un delantero Y le decían Oscar Reño Le decíamos Un volante Este Bueno Era todo Santana Era Sí Era Él creía En los jugadores A los cuales Él apuntaba Ajá Y hoy hay una similitud Mirá que le hemos tirado Para lo que es Para lo que uno Para lo que uno Poco entiende Le hemos tirado A pedido Le hemos tirado Jugadores importantes Jugadores que han hecho Algunos campeonatos Últimamente En sus equipos Y sin embargo Walter Este Se planta lo que él quiere Sí 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 Jugadores de jerarquía Jugadores Con pasado Primera división Jugadores en los que Él realmente Sabe Que 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 lo batea La cancha Y Y le van a solucionar El problema Yo creo que En estos días Sí Vamos a tener novedades Pero bueno Este No es fácil En Chicago Nunca fue fácil Conseguir La primera Línea De la tanda De jugadores Que nos han tirado Me acuerdo En el 2001 Arrancamos Con el Beto Pascuti Después seguimos Con Corocito Podemos sacar Un montón de estéril Que pasaron con Chicago La primera línea De jugadores Que te sigan Siempre es muy difícil Y bueno Nos está ocurriendo Lo mismo Con Walter Pero Y más ahora Que hay tanto tiempo Más ahora Que hay tanto tiempo En el medio El jugador especula Claro Claro Pero usted que tenés Sí Tenés Hay Dos Telencias El jugador que dice Cierro y me quedo tranquilo Claro Y el jugador que espera Espera Es decir Llamado de afuera Del exterior Espera Que lo llame San Paoli Y bueno Este Sí Viste Son Y Vosé con Chicago Pasa algo muy especial Eh Basta que Chicago Pida un jugador Para que se crea Ese jugador Que realmente es importante No sé Que tan importante Para el medio Jugolístico No es Jugolístico No es Chicago Pero yo te puedo asegurar Que Jugador Al cual Chicago Toca Al cual Chicago Llama Ese jugador Este Sube su Su valor Este Ese jugador Realmente Sabe que Va a un club importante Grande Y bueno Eso A Chicago Siempre Le dificulta Negociarlo Bueno Rolfi Entonces A la gente Le decimos Está dura Las negociaciones Yo tengo entendido Que el 9 Está casi cerrado Por ahí Por ahí Por ahí yo estoy adelantado Tengo otra Información Y vos No lo querés decir O vos Lógicamente Vas a estar Más informado Que yo Pero Me dijeron Que el 9 Ya estaba Casi cerrado No vamos a decir Que es igual Yo sueño Con el 9 Yo sueño Con el El volante Por izquierda También firme Yo sueño Con esos jugadores Que realmente Son importantes El volante El volante Ofensivo Por izquierda A cómo decirlo Para no tirar Datos De nada No 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 Si Si tiro ese Si tiro ese Se va a saber Si Ya está Si Tira ese No sé Yo no No sé Cuál es Es un pensamiento Hace Uno o dos A veces Que no te veo Que no hablamos De fútbol Pero Si hablamos De jugadores Se lo llevan Un casca Se lo llevan Si Si Tranquilo Totalmente Tranquilo Que se lo llevan Si Si Así sea Así sea El 9 Que sea El arquero Que sea Si Chicago No golpea Trayéndolo Escucha Que lo quiere Chicago Y te lo llevan Conta que Nace Chicago Chicago No debe robar Jugadores Chicago Chicago Nunca Históricamente De 20 30 años Jamás Fuimos Atrás De un Ecuador Que escuchamos Que va Tal o cual Club Siempre Nosotros Tuvimos Un pensamiento Propio Pero A cada Ensección De que Si Chicago Lo quiere Vamos a Buscarlo Esperemos Esperemos Una semanita Más Y Ojalá Empiecen Acá En estos Juegos Rolfi Hablábamos Con el Presidente Hace Unos Días Y Nos Decía Que la Pretemporada Estaba Casi Cerrada En Ezeiza ¿Lo Podemos Asegurar Eso O Todavía No Está Decidido No 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 Si Está Cerrada Está Allá Márquez Estuvo El Presidente Matías Estuvo Atrás De Del Predio Atrás De Pero Es una Preparación La Ya Tenemos Dos Meses Igual Que Ya Hay Un Plan De Trabajo Así Que Si Si La Pretemporada Ya Prácticamente La Tenemos A En Ezeiza Bueno Rolfi No Nos Vemos Hace Dos Meses Nos Vamos A ver Esta Tarde Porque Ahí Estaremos Me Parece Que Es Un Acontecimiento Importantísimo A Vos Que Te Gusta El Fútbol Infantil Que Sé Que Hay Mucha Gente Laburando Bien Diego Chávez Mariano Composto Gastón Colangelo Mucha Mucha Laburando Muy Bien Mañana También Es Un Acontecimiento Que Chicago River Chicago Racing En El Fútbol Infantil Es También Muy Importante Porque Que Chicago Juegue Con Los Mejores No Está Mal Sobre Todo Siendo Tan Chicos No Seguro Van a Hacer Tres Pantillos Muy Lindos Y Te Tiro Chicago Va A Jugar Con Indumentaria Mitre En El Debutan Las Camisetas Oficiales Mitre De Debe Debe Ser La Primera Vez Que La Camiseta Que Usa La Primera La Termino En Juveniles Si Pasó Pero En Infantiles Si no Me Equivoco Debe Ser La Primera Vez La Primera Vez Mirá Y Mirá Que Hablando Ahora Como Me De Debuta Primero En Infantiles Y Después La Primera Eso Ah Mirá 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 El Fútbol De Primera La Estrena Infantil Si Si El Fútbol Infantil Estrena La Camiseta Volvemos A Las Rayas Verticales Que Y La Estrena El Fútbol Infantil De La Chicago Mirá Si Me Había Escapado La Tortuga Entonces Hay Otro Dato Como Para No Perderse Mañana El Partido Impresional Y Hoy A la Gente Que Vaya A ver Al Señor Que Pase Por Por La Tienda Ni Habla El Padre Y La Tienda Tiene Un Montón De Artículos De Chicago Se Hizo Con La Plata De La Tienda Hicimos La Compra De Las Semillas Para La Siembra De De Las Canchas Así Que Se Sigue Trabajando Con Con La Plata De La Tienda En El Polideportivo Y En El Fútbol Infantil Así Como Se Viene Haciendo Todos Estos Últimos Años Y Muy Bien Me Me Parece Aca Te va A Hablar Alguien Que Por Ahí Conoces Si Buenas Llegué En El Llegué En El A Chicago Con Una Comisión Directiva Con Rivara Rey Billy Este Y Muchos Otros El Señor Era un Viejo Dirigente De Chicago Cómo Cómo Te va Cómo Está La Familia Bien Todo Bien Eso Te Agradezco Muchísimo Estoy Muy A gusto Me Encuentro Muy Bien Acá Con Este Equipo Puedo Jugar De Ibero Puedo Jugar De Central Cualquiera Donde me Pongan Yo Juego Te Mando Un Abrazo Enorme Un Beso A La Familia Rolfi Eso Te Preguntamos A la Gente De Muchos Años Del Club Qué Opinión Tiene Sobre La Incorporación De Carlitos Vini En Nuestro Equipo Para Nosotros De Jerarquía Nosotros Si Trajimos Un Refuerzo De Jerarquía Si Bueno Está Ahí Carlitos Vini Espero Hablar De Él Adelante De Pero Qué Lindo Que Ver A Carlitos Vini Realmente Una Persona Educada Amable Respetuosa Tiene Una Muy Buena Persona Una Muy Buena Corporación Te Felicito Casca Realmente Siempre Lindo Saludar A Carlitos Vini Siempre Está Siempre Es Amable Respetuoso Está Con Una Sonrisa Siempre Está Para Sumar Y Bueno Y Es Lindo Rodearse De Gente Que Su Bueno Te Felicito Te Agradezco Mucho Muchísimo Muchas Gracias Bueno Rolfi Nos Vemos En Un ratito En El Poli Nos vemos Un ratito Dale Y Esperamos Que 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 La Gente Acompañe Un abrazo Grande Rolfi Gracias A Ustedes A Ustedes Chau Chau Presento Esta nota Martín y Jaime La peluquería Del fútbol Corora 3134 Tablada El corte A usted Cuanto le cobró 100 pesos Un regalo Más que un corte Más que un precio Podríamos Y todos Sí Aparte Martín Si no es Martín Es lío Son estilistas De primer nivel Así que Vaya a probar A 3134 No se va a arrepentir Gran arquero El hijo de Martín Jaime Sí Gran arquero El hijo de Martín Jaime Sí señor Vos también vas Podría ir Ya me hace un poquito Ya lo tiene largo Usted también Pero por 100 pesos Vamos Yo no lo tengo Largo Joli Hacemos tanda Tenemos tanda De la hora Tenemos tanda De la hora No se vaya Gran nota Con Rodolfo Bloch Un tipo que siempre suma De todos los lugares Después de la tanda Tenemos una nota Y Vamos a hablar Del tema de Cristian Gómez Quedese escuchando 44620896 Tanda Y volvemos Y después nos vamos Al polideportivo Dale Esto es Chicago Esto es Chicago Estamos hablando Con Carlitos Recién en la tanda De los distintos momentos políticos ¿No? El Rodrigazo Me contaba Que yo no lo viví Pero bueno Escuché mucha gente De hecho mi viejo Me cuenta Yo si viví La hiperinflación Me acuerdo El día que El momento de la hiperinflación A mi me habían sorteado Para el servicio militar Que fue uno de los últimos Y yo que Por número bajo Saqué Es 054 O sea que esa fe ¿Cuánto había que sacar? Hasta el 300 y pico Todos te salvabas Y yo me acuerdo Sorteo 7, 7, 7, 5 2, 2, 9 Número de sorteo Y bueno Y ya llegaba Yo tengo 2, 2, 8 Cuando llegó el número mío Estaba como que Estaba repartiendo diario Pero ya quería parar No quería tirar diario Hasta que salía el número De sorteo Del servicio militar Bueno Por suerte esa fe Pero ese fue un año complicado El 89 Porque vino la hiperinflación ¿Se acuerda? Usted no se acuerda Porque ni había nacido No Me faltaban un par de años Pero la hiperinflación Fue con Alfonsín en el poder Después llegó Menem Perdón por el uso de la palabra Buen presidente Después vino el 2001 De la Rúa Al mando Con perdón de la palabra Y ahora Estamos con Mauricio Macri Con perdón de la palabra Como presidente de la nación Y viviendo situaciones Complicadas ¿No? Con todo lo que Eso implica Y a veces Uno lee Lo importante Lo que escuchaba ayer De la gobernadora María Eugenia Vidal Una cosa que todavía No me entra en la cabeza Cómo se puede subestimar A la gente de esa manera ¿No? Y cómo Más allá que Por ahí este programa No es político Pero Las cosas que están pasando Yo digo Pocas veces Veo que la gente No reacciona Yo acá no estoy No estoy apelando A que se salga a romper nada Ni Ni nada cercano Pero Digo que Aceptemos todo Tan normalmente Después cuando salgamos Se lo voy a decir Porque Acá no Acá no lo puedo decir Al aire Porque Sí, sí Algo entiendo Igual Y sé Pero Evidentemente Me sale contarlo Y me sale expresarlo Porque Yo con 46 años Por ahí Afrontando la crisis La segunda Por el 2001 Ya Me acuerdo Estaba casado Tenía a mi hijo Más grande De chico Y era un momento Complicado Pero Hoy veo Que Mi situación personal Laboralmente Es buena Pero Sé que En este país Hoy Es buena Y mañana Te cambia radicalmente De arriba Te vas abajo En cuestión De meses Y de días A veces Y veo Que hay gente Que la está pasando Realmente muy mal Y se subestima Esa situación Y eso es lo que me da Bronca e impotencia Muchas veces Porque Lo único que podemos hacer Es expresarlo A través de las redes sociales O a través de un micrófono Un programa Que tiene que ver Con no achicado Pero que Evidentemente No vive alejado De la realidad No solo se subestima Sino que se cree Que es meritoria Que se merece Esa situación Y que Se justifica Y se justifica Se justifica todo Y parece que si hablás Hablás porque estás a favor De alguien Y estás en contra De no Y es una realidad Que no se puede tapar Con la mano Pero yo escuchar A la gobernadora Decir las barbaridades Que dijo ayer Con respecto A la universidad pública Y a los pobres Es Lamentablemente Es un cachetazo Pero Realmente Más allá De subestimarte De subestimar La poca O mucha inteligencia Que uno puede tener Es faltarle El respeto Aquel que se rompe El lomo Todos los días Laburando Tratando de progresar Estudiando Hay gente Muchos chicos Que lo hemos hecho En su momento Y muchos chicos Que lo hacen ahora Y hoy con menos armas Que en otro momento De salir A levantarte A las 6 de la mañana De ganar 15 lucas Porque este es el sueldo Y con suerte De ganar 15 lucas De gastarte Cada vez más guita En el pasaje Que apenas Si te podés comer Un sanguchito Ya estás podrido De comer un sanguchito De fiambre Porque si vas a comer comida No te alcanza para vivir Y tal vez Algunos van a mantener hijos Yo no sé Como carajo hacen Y sin embargo Algunos van Y se van a la universidad Y estudian Y se preparan Y tratan de perfeccionarse Tratan de progresar De ser alguien más Y que después Venga una gobernadora Y te diga La arrevalidad Que te dice Es como decir Bueno Me estás tomando De pelotudo Perdón De la depresión ¿Cómo fue eso ayer? Si Ayer Yo no lo podía creer No, no, no No lo escuché La verdad Honestamente no lo escuché Que no Que más o menos Como que no hace falta Tener tantas Universidades públicas ¿Para qué se quedaron tantas universidades públicas Si los pobres sabemos Que no llegan a la universidad? Eso mismo Es una cosa insólita Pero bueno Son cosas que vivimos Lamentablemente Y que yo no me resigno Yo no me resigno A entregar los brazos Y a bajar los brazos Y a seguir luchando Pero bueno Son cosas que pasan Nosotros tenemos Un programa de Chicago Y no La realidad Nos golpea también Nos cuesta todo Pero sin embargo Seguimos adelante Yo creo que esa es La clave de todo ¿No? Seguir adelante A pesar de todas las dificultades Aunque lamentablemente Y últimamente Las dificultades Son cada vez más grandes ¿No? Pero bueno Vamos a charlar Con el arquero de Chicago Con Leandro Requena Que Tuvo un muy buen campeonato Y que De hecho Al continuar Walter Perazzo Tenemos Conocimiento El de saber Porque ya habrá hablado Con el técnico De que Desea que continúe En el arco de Chicago Pero termina su contrato Y que mejor que charlar Con el protagonista Para conocer su situación Y bueno Charlar un poco De todo lo que hemos pasado Del sufrimiento De que finalmente Terminó con alegría Y de que Chicago Se quedó en la B nacional Leandro ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola Quipando Buenas tardes Bueno Leandro Primero Como charlábamos recién Con un dirigente Y con Facundo Mater ¿No? La tranquilidad Y esa mochila Que uno pudo sacarse De encima Después de la victoria En caballito Y poder relajarse Y pensar En otra cosa De manera distinta De pensar en algo superior ¿No? Si Sin duda Creo que Como yo lo he dicho En alguna que otra Entrevista Nos fuimos metiendo Solo En el lugar En el que En el que tuvimos Que salir En la última fecha Y bueno Gracias a Dios Terminado Dentro de todo lo malo De la mejor manera ¿No? Que pudimos mantener La categoría Y bueno Dejar atrás En un campeonato Que Fue bastante irregular ¿No? Recién cuando Charlábamos Con Facundo Mater Decíamos ¿No? Un chico que surgió Que fue importante Que se hizo cargo En un momento complicado Porque es difícil Para un pibe Debutar Y tener la trascendencia Que tuvo Lo mismo para vos ¿No? Tener que agarrar el arco Ser figura Ser parte importante Del plantel Y no poder disfrutar Por ahí El momento personal Por este momento Futbolístico Del equipo ¿No? Sí, sí La verdad que Que se contrapanían Mucho A las sensaciones Y los sentimientos Y los sentimientos personales Con la realidad Del equipo ¿No? Creo que Que por ahí Se empañaba un poco Todo lo bueno Que Que a uno le pasaba En lo personal O lo que uno sentía Quedaba un poco Releado Porque por ahí La situación grupal Y el equipo Y los resultados No No acompañaban ¿No? Entonces Claramente Por ahí No se pudo disfrutar De la forma Que lo podríamos Disfrutar Buenas tardes Leandro Lucas te habla ¿Cómo te va? ¿Qué tal Lucas? Buenas tardes Bien Preguntarte más que nada Sobre un balance Sobre tu Tu año personal Como decías Quizás a veces Las individualidades O los buenos rendimientos Se veían un poco Pacados Por el Por el rendimiento En general Del equipo Que Se dificultaba mucho Recuerdo el partido Frente a Instituto Que Fue porque Te picó antes Una mala jugada Pero habías sacado Todas las pelotas Que habían llegado Al área Y era una gran desazón No No Que no se puedan dar Los resultados Y traerse Aunque sea un empate De una cancha tan difícil No La verdad Que en lo personal El cerrado De un año Importante Para mí Y el balance Ha sido Sumamente positivo Tengo la La tranquilidad De De bueno De saber Que Que cuando el equipo En momentos clave Me necesitaba Pude aparecer Y Y bueno Después Lógicamente He tenido Y tengo algunas cosas Para Para seguir creciendo Esto es un crecimiento Constante Pero Pero creo que El balance En general En lo personal Ha sido Muy bueno Me he sentido Muy cómodo Me he tratado Muy bien Me han hecho sentir Importante Para Para el equipo Y la gente Me ha demostrado Muchísimo cariño Entonces uno Eso Eso lo deja Tranquilo No más allá De Algunas cuestiones Futbolísticas Que Que bueno Que a veces Puede pasar Porque Todos estamos Expuestos A equivocarnos ¿No? Este La verdad Que quiero Recalcar eso Sobre todo Y cariño De la gente Que me lo han demostrado Siempre Aparte Me imagino Leandro Para vos De haber tenido Un buen año En Santa Marina Después no tener Continuidad En Ferro El arquero Más que cualquier Jugador de campo Siempre necesita Continuidad Y me parece Que habrás valorado Mucho eso También Sí Sin duda Como bien Decido Venía Venía de jugar Casi 80 90 partidos Consecutivos Entre Santa Marina Y Cruciero del Norte Y la primera fecha De cerro Que Me tocó Lamentablemente Fracturarme la mano Que me tuvo Casi un año Sin jugar Y La verdad Que no No era fácil Y Y acepté El desafío De Chicago Por lo que represento Sabía que Que venía a remarla A sumar Por el simple hecho De venir Sin continuidad ¿No? Aprovecho Para Agradecerle Como ya lo he hecho Públicamente Facundo Arguello Y su cuerpo técnico Porque confiaron en mí Y Y me dieron la posibilidad De llegar a esta institución Que Que la verdad Que es enorme Y Y Estoy muy contento De De haber tenido La continuidad Que Que pude lograr En este club ¿No? Que Que Bueno Ya me imagino Que conocía Porque creo que Te hicimos una nota Apenas llegaste al club Digo Que 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 veías de Chicago De afuera Y Que sensación Viste Uno dice Llego a Chicago Un club con mucha gente Un club grande Donde voy a tener la posibilidad De 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 volver a mostrarme De ratificar Que puedo hacer Arquero titular Y que opinión tenés hoy Después de haber jugado Un campeonato Con el club Que Que imagen tenés de Chicago Estando de adentro ahora No de afuera Que de adentro Se disfruta mucho más Y eso que los Los resultados No No nos han acompañado Creo que 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 Uno cuando Le tocaba Enfrentar a Chicago Y sobre todo En Mataderos Sabía que Lo más probable Que Que Fue difícil Sacar algún punto ahí Y Y este año Me tocó vivirlo Desde adentro Y creo que fue Una de Una de las Las grandes falencias Que hemos tenido Durante el año No No hacernos fuertes No hacernos fuertes En Matadero Que Que por ahí es Lo que los rivales Más temen ¿No? Porque es una realidad Me ha tocado enfrentarlo Y Y uno siempre que Que tenía que venir A Matadero La verdad que Era consciente De que Tácticamente Era un partido Que se podía perder ¿No? Y creo que eso Hay que recuperarlo Urgente Esa identidad El apoyo De la gente Siempre está Se hace sentir Y Y creo que Que va a depender Mucho de De los jugadores Que se toque Para recuperar Esa mística ¿No? Justamente eso De La La necesidad De hacerse fuerte De local Es también Una idea Que dijo Perazo Apenas terminó El partido En Ferro Con vistas A Próximo Campeonato Tu buenas actuaciones También hicieron Que Perazo Quiera Tu continuidad Pese a que Tu contrato Termina el 30 de junio ¿Hablaste algo Con el técnico? Sobre todo También con la dirigencia Para extender el vínculo Sí He tenido una charla Con Walter Y me he manifestado Que Que bueno Que él Elevó una lista A los dirigentes Con los jugadores Que quería Que él Que continuara En la institución Y que bueno Yo he integrado Esa lista Que quería contar Conmigo Para Por el próximo torneo Y tengo entendido Que Están hablando Con mis representantes Los dirigentes Para Para ver Si Si podemos Llegar a un acuerdo Hay muy buenas Voluntades De los dos lados Me han transmitido Que Que Quieren que siga También Y la verdad Que yo estoy muy cómodo Y muy a gusto En el club Así que ojalá Que todo Llega a un puerto Y pueda seguir En la institución Está bueno Porque cuando A uno lo quiere El técnico Cuando uno Tiene ganas De quedarse Evidentemente Ya Más de la mitad De la negociación Está hecha ¿No? Sí Es importante Es importante Yo como tío Tengo Mi familia Ya Hace dos años Instalada Acá en Buenos Aires Y la verdad Que yo estoy muy cómodo En el club Te repito Que me han tratado Muy bien Me hacen sentir Importante Y a eso A uno Le da Le da mucha confianza ¿No? Pero bueno Después está Hasta la otra realidad Que Que Tengo Tengo una familia Que depende Puro y exclusivamente De mi trabajo Y A veces uno Tiene que Tomar la decisión En frío Con la cabeza Y no tanto Con el corazón ¿No? Yo tengo muchas ganas De quedarme en la institución Este Así que ojalá Que Podemos llegar En un puerto Yo estoy confiado De que así va a ser Aparte de quedarse Para armar un equipo Imagino que también Dentro de la charla Con Pedazo De armar un equipo Distinto Que pueda pelear Otra cosa Y que Que los entrenamientos Sea pensando En algo de arriba Y no Y no en el sufrimiento Del final del torneo anterior ¿No? Si Tal cual Creo que también Lo he dicho ¿No? Me parece que Que es acertada La decisión De De darle continuidad Al cuerpo técnico De Walter Porque Es un entrenador Que tiene Muchísimos recorridos Conoce mucho La divisional Conoce muchos jugadores Que Que bueno Creo que pueden darle Darle jerarquía A la institución Así que yo calculo Que en esa línea Seguramente Estarán trabajando En conjunto Con los dirigentes Para Para tratar De De reforzar De la mejor manera El equipo Y apuntar A lo que Chicago realmente Tiene que apuntar ¿No? Que es Tratar de De volver a la máxima De fuera argentina Ese es el objetivo General del equipo El objetivo Tuyo Leandro ¿Cuál sería Para este año? Bueno Si me toca Quedarme Lógicamente Tratar de De seguir jugando De tener la Continuidad Que venía teniendo Y Y Como te digo Si por ahí Me toca Quedarme En la institución Lograr Lograr El objetivo De Llevarla Primera La verdad Que sería Como Como Lo máximo No un sueño Un sueño Por cumplir Con esta institución Tan grande Leandro Te queremos Agradecer Como siempre La amabilidad Cada vez que Te requerimos Siempre estuviste A disposición Así que ojalá Se pueda cerrar Tu contrato Que sea Beneficio Para el club Y que por supuesto También para vos Para tu tranquilidad Y para tu familia Y podamos disfrutar De un nuevo campeonato De Leandro Requena Así que Que sea lo mejor Y gracias como siempre Por la charla Bueno Gracias Gracias a ustedes Y les mando Un fuerte abrazo Y un saludo Grande a la audiencia Y a la gente De Chicago Un cariño muy grande Abrazo grande Gracias Leandro Esto es Chicago Esto es Chicago Esto es Chicago Bueno Bueno Ahí charlábamos Con Leandro Requena El arquero de Chicago Perazo lo quiere Él quiere quedarse Y algo Dice En su respuesta Nos dio cierta tranquilidad La respuesta No Pero sabés La respuesta Que él dice Yo Mi familia Hay que pensar Con la cabeza Y no con el corazón Yo creo que Esa respuesta Indica Que el sueldo Que tiene Requena Es muy bajo Y que por supuesto Va a querer que Se mejore A la hora De la renovación En el contrato Y está muy bien Se lo ha ganado Me parece Es un arquero Que merece seguir Ha tenido actuaciones Muy importantes Y ha sido clave En varios partidos Ha tenido algunos errores Es cierto Porque nada Me he preguntado En el instituto Pero creo que En el promedio Termina siendo No, no, no El instituto Más que nada Quizás se entendió mal Pero fue una cuestión Del equipo en sí O sea La mala suerte Que estaba teniendo Chicago Porque justamente Pone la mano bien Pone todo bien Le pica mal La pelota Fue el último minuto Había atajado No sé Cinco mano a mano Se dieron muchas cosas malas Y justamente Lo pudo resolver bien También Hubo algunos errores puntuales Pero creo que el balance Lo que ocurre Que también es el último jugador Con la defensa Que tenía Chicago Sí, tal cual Tal cual Con la defensa Que tenía Chicago Entonces no le podés pedir más Era el doble esfuerzo Doble esfuerzo tenía No, no Igual creo que Por eso repito El balance Termina siendo Más que positivo Y ojalá Requena se quede Requena que venía Con un sueldo importante Que después Fue negociado muy Creo que fue una última Negociación De vuelta a Mandarino Como dirigente de Chicago Y se pudo bajar bastante Y ahora va a pedir Ahora que fue titular Que tuvo la posibilidad De jugar Y ahora que Mandarino No está Y aparte me parece Que se ha ganado Un aumento Sí, ahora que Mandarino Se ha ganado un aumento Y ojalá Ojalá se quede Creo que Chicago Igualmente va A traer otro arquero Está claro Que La no recuperación De Minaglia Para el comienzo Del campeonato Seguramente hará Que los dirigentes Apuesten por otro arquero Creo que el propio Perazo también pidió Otro arquero Para llegar Bueno, dentro de la charla Con Rodolfo Bloch Que no pudimos terminar De cerrarla Está bien Que no se adelante nada Está bien Yo iba a tirar un dato Del volante por izquierda Pero si tiro un dato Evidentemente Alguno que está escuchando Lo sabemos todos Fíjese que el otro día Le hicimos una nota A Nico Jiménez ¿Se acuerdan? La semana pasada Le hicimos una nota A Nico Jiménez Lo levantó Claro, Mundo D Que es la voz del interior En Twitter Bueno, y algunos Hinchas lo insultaron A Nico Porque hablaba de Cudelca Y vio que Cudelca Es muy querido en talleres Pero ahí contaba Su situación personal Y fíjese que si fue levantado Y en Córdoba se supo Después me mandaron Otra nota También salió en otro medio Declarando exactamente Lo que había dicho Nico Jiménez Ese medio no nos mencionó Mundo D Sí nos mencionó Además publicó el audio Con toda la nota completa De Nico Jiménez El otro medio No hizo referencia A nuestra nota Pero estamos acostumbrados Nosotros cuando Chupamos la nota De otro lado Marcamos Damos el crédito Al que la hizo Porque a veces El esfuerzo de producción Y todo eso Vale la pena Que uno lo destaque Pero imagínese Que si decimos acá Un nombre Alguno lo levanta Empieza a trascender Y evidentemente Como bien decía El vicepresidente Rodolfo Bloch Vale la pena guardarse Esperar un poquito Que termine de cerrar Y después sí Charlar Que va a salir seguramente Por los distintos medios Y todo el mundo va a conocer Pero primero que se cierre Y después no dejar Trascender Los nombres Lo que yo puedo decir Lo que mismo dije En la semana Se está apuntando bien El 9 y el otro delantero Son buenos jugadores Son jugadores Que algunos De experiencia En primera división Otro con mucho rodaje Vienen jugando Todos los dos El volante por izquierda También es importante Los defensores También son importantes El volante central Que me dijeron Es un muy buen jugador Son jugadores Que ya tuvo también Perazo en su carrera Algunos son jugadores Que tuvo Perazo Otros que fueron recomendados Por técnicos Ha llegado a Perazo Otros jugadores Que han tenido recorrido Y que vienen con continuidad Que no es poca cosa Sobre todo en Chicago Que siempre se traen jugadores Que vienen A recuperarse Y bueno Ojalá Que para la próxima semana Cuando estemos arrancando El programa Ya por las 3 de la tarde Estemos diciendo Ya o estemos mencionando Imagino la ansiedad Pero también entienda usted Yo de este lado En este momento En este momento También me pongo Un poco del lado De los dirigentes Porque si yo cierro Un contrato en mayo Le tengo que pagar Mayo, junio y julio Y no juega Bueno ahora ya estamos en junio Contratarlo el 2 de junio Como es hoy Contratarlo el 30 Es lo mismo prácticamente Porque hay que Bonarle el sueldo igual Pero imagínese Usted tiene jugadores Que ya no van a pertenecer A Chicago Pero que igualmente Le tiene que pagar Y a eso se suma El contrato del nuevo jugador Pero por otro lado Si no lo cierro Me lo puede cerrar otro Entonces es una disyuntiva Que es complicado Para el dirigente de Chicago A la hora de tomar las decisiones Pero está claro Que si un jugador importante Uno achica el margen Se va acercando Para cerrar la negociación Y está a punto caramelo Para hacerlo No hay que perder tiempo Porque si no Después nos vamos a quedar Sin la primera opción Esa que marcaba Block Y ya ir a buscar jugadores Que por supuesto Van a ser menores En calidad Por lo menos O por lo pronto Lo que pide el técnico Ojalá se solucione Bueno Antes de despedirnos Queríamos tocar El tema de Cristian Gómez Que se habla mucho Nosotros Hasta hemos hecho Una encuesta En redes sociales Y es muy difícil Hablar del tema Yo entiendo Yo la verdad No tengo problema De hablar de ningún tema Por eso lo voy a tocar Pero yo entiendo Que hay muchos medios Que no lo tocan Porque parece que Tienen miedo De decir algo Que por ahí le moleste Al propio Cristian Gómez O a la gente Que en su mayoría Apoya Al número 10 de Chicago Y está perfecto Yo tengo un medio periodístico Y me parece que Si uno tiene un micrófono Y puede expresar Y puede informar O puede decir las cosas Como le parecen O como O uno puede averiguar De lo que pasa ¿Por qué no contarlas? Si no nos quedamos Sin hacer el programa Tuiteamos con un nombre falso No, porque a ver si digo algo Y después se enojan O la gente me insulta La realidad es La que vamos a contar Por más que después Le digan que no Y les quieran mentir Cristian Gómez No cerró contrato todavía Y hay varios problemas En el medio Cristian Gómez Tiene un sueldo Como la mayoría De los jugadores Quiere incrementar el sueldo O querría incrementar Ese sueldo Los dirigentes no están En condiciones No creen conveniente Mejorarle el contrato Que tiene Cristian Gómez Esa es una De las discusiones Además Aparentemente Existiría una deuda De Cristian Gómez Que el club tiene Con Cristian Gómez Y que el jugador La quiere cobrar Y está en su derecho Porque la quiere cobrar Bueno Ahí está la discusión También No habría No se habría ido bien A las vacaciones De Cristian Gómez Porque se habría enojado Algunos cuentan Algunos cuentan No sé si es verdad Eso no lo pude terminar De confirmar Que Cristian Gómez Habría tirado La plata De su sueldo Porque no la quería En su momento Porque quería cobrar Toda la deuda Aparentemente Habría sucedido Eso no lo tengo confirmado Y por otro lado También Aunque es un tema menor Pero nadie lo dice Nadie lo confirma Nosotros Yo no tengo ningún problema En decirlo Su hijo Gabriel Gómez Es categoría 97 Si el 30 de junio No firma contrato Deberá quedar libre Porque es un juvenil Que ya no puede Seguir siendo juvenil La 97 Es el tope Este año La 98 Será el año que viene Y así sucesivamente Entonces si no firma Contrato Gabriel Gómez Va a quedar en libertad De acción Usted me dirá ¿Qué tiene que ver Gabriel Gómez Con Cristian Gómez? Además de que es el hijo Yo no sé si Cristian Gómez Lo impondrá O no lo impondrá Pero está claro Que el hijo de Cristian Gómez No está en condiciones De firmar contrato Algunos no se lo van a decir Porque parece que tienen miedo A que la gente lo insulte Algunos Yo lo he visto Jugar al hijo de Cristian Gómez Puedo opinar con causa Digo No está en condiciones De firmar contrato Algunos se enojarán Se enojará Cristian Gómez Se enojó tantas veces Que se enoje una vez más Poco ya me interesa Pero digo No está en condiciones De firmar contrato Nadie lo dice Entonces Todo queda en la nebulosa ¿No? ¿Por qué no juega? A veces le digo la verdad Me da hasta No sé qué La sensación No sé explicarla Porque me preguntan Por redes sociales Permanentemente Che, ¿por qué el hijo de Gómez No juega? ¿Por qué el hijo de Gómez No juega? No juega porque no está En condiciones de jugar Muchachos Esta es la realidad Le duela a Cristian Gómez Le duela a Gabriel Gómez Le duela a quien le duela El hijo de Cristian Gómez Está porque es el hijo De Cristian Gómez Si no yo creo que Ya hubiera quedado libre Esta es la realidad Esta es la realidad Aunque a uno parece Que tiene miedo De hablar de Cristian Gómez Los dirigentes Y el presidente Sobre todo Yo no sé si otro dirigente Pero el presidente sí Porque lo he hablado con él No está Muchas veces dicen Eh, pero a Cristian Gómez No lo van a dejar Lo van a hacer firmar Contrato igual Porque nadie tiene espalda Y nadie quiere pagar El costo político De retirarlo Entre comillas O no renovarle el contrato El presidente dijo La verdad Yo sí tengo que tomar La decisión Por el beneficio del club Lo voy a tomar Palabras textuales Del presidente Cuando charlé con él Y yo creo Que conociéndolo un poco Al presidente Lo va a decir Y el presidente Está esperando Una disculpa De Cristian Gómez Por este supuesto Hecho de que Habría arrojado La plata Y no querer Cobrar el sueldo Porque quería Cobrar toda la deuda Anterior Está claro Que no se El presidente Se puso firme Dijo Por esta plata Por más plata No va a firmar Porque la verdad Que no estamos En condiciones De pagarla Y bueno Si se adapta A las condiciones Económicas de Chicago Cristian Gómez Renovará Si no se adapta Lamentablemente Se va a quedar afuera Nuevamente Se le preguntó Pero ¿Te vas a hacer cargo El costo político De retirar O ser el dirigente De Chicago Que le dijo Que no A Cristian Gómez? No puedo decir Explícitamente Lo que contestó El presidente Pero me parece Que a esta hora Siendo Sábado 2 de junio Del 2018 Si Cristian Gómez No cede Un poco En sus pretensiones Económicas Y no se arregla Lo que sucedió Antes de que se tomen Las vacaciones Va a ser muy complicado Que siga Pero por el otro lado Digo El presidente Lo veo firme No veo firme A otros dirigentes Que están más cerca De ir al vestuario Y sacarse una foto Con Cristian Gómez Que defender Los derechos del club Entonces Priorizará O se priorizará La decisión Del presidente De ponerse firme Y decir Bueno Es así como creo Que beneficia el club Y sigue O se queda afuera O priorizará La opinión De varios dirigentes Que para la afuera Dicen una cosa Pero que para la adentro Dicen otra Dicen y hacen otra Veremos que pasa Está complicado ¿Está Perdona ¿Me está entrenando En este momento? No está entrenando Porque fue operado La semana pasada ¿Se acuerda que nos Fue operado De vesícula? Y está Está en reposo Creo que por 15 o 20 días No puede hacer Movimiento físico Así que nos está Entregando Veremos que pasa Hay tiempo Sí Y no será Y no será la primera Ni será la última Espero que sea la última Pero no será La primera vez Que Cristian Gómez Se demora En la firma Del contrato Por problemas Económicos O por lo que sea Pero bueno Por lo pronto Esto todavía no firmó No firmó Y por lo que sé Si depende del presidente De Chicago Va a ser difícil Ahora si depende De otros dirigentes No lo sé No estaría tan seguro Pero iremos siguiendo El tema Todas las semanas Para ver En definitiva Y repito Las declaraciones De Walter Perazo Cuando le consultaron A mí me lo Me lo informó Un oyente Casi que un oyente Un amigo Que me mandaba los datos Es más Me manda muchos datos Mucha gente Me manda datos De por ahí Cosas que no escuché Y me terminan sirviendo Y se los agradezco De corazón Pero La respuesta de Perazo Ante la consulta Si lo quería Cristian Gómez En el equipo Que sea lo mejor Para Chicago Claro Entonces Es una respuesta Que por ahí Medio ambigua Pero que no dicen Que a su vez No dice nada Pero dice mucho Entonces Veremos Acá me lo dice Me lo marca bien Luquitas Adriano Campos Nuestro amigo Adriano Campos Que creo que está Trabajando en ESPN Me puso muy contento Le mandé un mensaje El otro día Un pibe que ha Laburado mucho De abajo Y lo felicito Adriano Campos Que esté trabajando En ESPN Se lo ha ganado Es un pibe Muy profesional Y además Muy buena gente Dice En última instancia El entrenador del Torito Se refirió A la continuidad De Cristian Gómez Gomito La próxima semana Tendrá una reunión Con el presidente Del club Para definir su futuro A mí el presidente Del club Me dijo Estoy esperando Que me llame Y él sabe Lo que tiene que hacer Literalmente No tiene ningún problema El tema futbolístico Ya lo he hablado Con los dirigentes Dice Perazo Ahora es un tema Que tienen que resolver Ellos La renovación Del contrato Cristian estuvo afuera Ahora lo operaron Todavía no puede Hablar personalmente Con él Sigue Esplayándose El técnico De Chicago Pero lo que digo Siempre Es una decisión Que hay que hablarla Entre todos Para hacerlo mejor Para Chicago Perfecto Pero por otro lado También lo entiendo A Perazo Él no se va a jugar Está muy bien Lo que hace el técnico Me parece perfecto Porque si no Perazo Al decidir O al dar una declaración Que puede marcar Para un lado Para el otro La cosa Evidentemente Va a quedar Como el responsable Mañana De que si sigue Cristian Gómez O no Entonces el tipo Responde ambiguamente Y me parece perfecto Porque no es una decisión Que por la importancia Y por lo que significa Cristian Gómez O por lo que significó Cristian Gómez Futbolísticamente hablando Para Chicago Lo excede también Lo excede Está igual Está igual Lo excede Es una decisión Que él No puede decidir Porque no es solamente Futbolística Con él es que Perazo Dice Si quiero tener A Gomito Pero no se llega A la Es que si dice eso Perazo Le tira toda la responsabilidad A los dirigentes Totalmente Si le dice No lo voy a tener en cuenta Se tira toda la responsabilidad A él Y cuando pierde Un partido En el comienzo Del campeonato La gente le va a decir Perdió Porque no quiso A Cristian Gómez Entonces Está perfecto Que él vaya por el medio Y no termine siendo Categórico Y determinante En su declaración Me parece perfecto Y coincido De Walter Perazo Que lo resuelvan ellos Que lo resuelvan ellos Que resuelvan Sus problemas personales Y que también Definan Usted me pregunta A mí Si yo fuera técnico Y Lucas Es importante Para el equipo Por más Por más que esté peleado En la realidad El mejor jugador No me importó Queremos ver la fiesta En junio Ya estábamos en mayo Ahora estamos en junio Pero el campeonato Empieza en agosto No se sabe Cómo se va a jugar Da la sensación De que va a jugarse igual Y tenemos un nuevo habitante Que es Gimnasia de Grima de Mendoza Que ascendió Ascendió a Defensor de Begrano Defensor de Begrano también Y bueno Veremos mañana Si se queda San Martín de Tucumán En la B Nacional O Sarmiento Veremos quién de los dos Asciende Mañana a la Ciudadera Compadezco a los juninenses Que mañana van a ir a la Ciudadera Sea cual sea el resultado No Si pierde Por ahí sale Tranquilo Ahora si Sarmiento Asciende en Tucumán La verdad Yo pediría un helicóptero No como el que lleva El asesor presidencial de Macri Que se terminó quedando Arriba del Cerro Pero si pediría un helicóptero Para salir de la Ciudadera Que me parece que va a ser La única forma de que puedan salir Pero bueno Que sea lo mejor Y que mañana Para nosotros Nos convendría que asciendes a Martín Primero porque me gusta más San Martín de Tucumán Y segundo porque tendríamos Un viaje menos A Junín vamos más cerca Vamos en auto Sobre todo El programa que viene Vamos a tener más que nada Más resoluciones De los refuerzos O quizás algún refuerzo En esta semana Y para destacar también La nota con Rodolfo Bloch Para escucharla nuevamente Porque aclara Muchas cuestiones De lo que es Chicago No solamente En lo futbolístico Sino también En lo social Que es más que nada Lo que apunta Rodolfo Bloch Siempre ¿Vos querés escucharla? Por supuesto ¿Usted no? ¿Poner a 1440 El lunes de 10 a 12 horas? ¡Date Carlitos! ¿Cómo se llama el programa Carlitos? El suplemento de Chicago Sí señor Todos juntos Todos juntos El lunes de 10 a 12 Por AMM440 Ahí está nuestro amigo Carlitos Vini Jonathan ¿Subiremos el programa a la página? ¿Vamos como siempre? Sí señor Nunca falla Johnny A las 8, a las 9, a las 10 de la noche Usted se mete en esto Chicago en Facebook Como se va a meter ahora En una hora Y va a ver en vivo La inauguración de la cancha Número 1 del Poli Y también va a poder Volver a escuchar Y si no lo escuchó Escuchar el programa entero Con las notas A Facundo Mater A Rodolfo Block Y a Leandro Requena Que acá confirmó Que tiene ganas de quedarse Veremos si Los dirigentes Con sus representantes Se ponen de acuerdo En la parte económica Cierra Este programa Nos encontramos el domingo El sábado que viene Perdón Perdón El público Cárdenas Ocurra lo que ocurra Pase lo que pase Nada ni nadie No va a quitar la alegría De ser hinchas de Chicago Cuando el fútbol No va a convocar Usted lo vivía por AM1290 Reinteractiva Porque nuestro corazón Es verde y negro Gracias Buenas tardes para todos Muy amables